Insidious Chapter 2 fue un éxito en taquilla, uno enorme en realidad, por lo que en Blumhouse se pensó en realizar otra cinta más y como la segunda había terminado en un Glyph Hanger, era obvio que la siguiente entrega debía ser una precuela que no abordase esto. Al menos eso fue lo que decidió Lee Juan, el quien fue el único del dúo inicial de estas películas que se quedó para la realización de esta siguiente entrega, ya que James Wan como dije en el anterior video se comprometió con la saga de Conjuring. Así que tras pensarlo un poco, Wanel decidió realizar una precuela que explorase el pasado de Lee's y casos previos que esto hubiese tenido antes de encontrarse con los Lambert en las historias que nos cuentan en las primeras dos cintas. Siendo de esta forma que en 2015 salió a la luz Insidious Chapter 3, que es, a efectos prácticos, una historia que presenta un leve cambio en el tono, aligerándose un poco con respecto a las primeras dos y además, siendo el debut del ya mencionado Wanel como director, pues ahora no solo se encargó de la historia y guión, sino que suplió a su compañero Wan para llevar a cabo estas nuevas ideas que había desarrollado. Entonces, ¿cómo fue esta primera precuela? Porque sí, no tenemos una, sino dos, pues estamos aquí para averiguarlo, vayamos a darle. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Aquí en lugar de una escena introductoria damos paso al título desde el vamos, situándonos previo a los acontecimientos de los Lambert y conociendo a Quinn, uno de los personajes principales que va a visitar a Liz en su casa para solicitar sus servicios como psíquica. Desafortunadamente, en este momento de la historia, ella ya no ofrece estos servicios, pero como ella viene desde tan lejos, decide dejarla pasar a su casa y hablar un poco. Allí nos cuenta que lo que ella quiere es comunicarse con su madre, quien murió de cáncer hace como un año, y aunque ha intentado hacerlo, pues siente su presencia, esta no lo ha conseguido, así que ella se ofrece, va a ayudarla gratis. Busca establecer contacto con la madre de la chica, pero llama a otra entidad que le provoca miedo a la medium, por lo que le dice que será mejor que busque a alguien más, pero que no lo haga sola. Así que lo primero que hace el estar en su casa es buscar establecer contacto con algo que puede sentir en su cuarto, pero sin estar segura de quién es realmente, en cualquier caso, es un contacto bastante breve. En este nuevo contexto familiar nos queda claro que las cosas no son fáciles. El padre tiene mucho trabajo, el hermano es un adolescente que no parece poner de su parte, y ella busca ser una actriz con todas las responsabilidades extra que ahora tiene. De hecho, hoy tiene una audición para una escuela en Nueva York. Estando allí, le pide ayuda a su madre para superarla, y alguien en la distancia parece saludarla para luego desaparecer. Después de un cameo de James Wan, ella comienza su presentación, y aunque no la vemos terminar, parece que no le fue muy bien. Contándole todo, va su amiga por la noche. Pero parece ser que esta será la menor de sus preocupaciones cuando en la calle, el mismo sujeto que la saludó antes de su audición vuelve a aparecer, pero también un carro que iba en putiza y la atropella. Mientras tanto, el conductor del vehículo... Durante la operación para salvarla, ella muere clínicamente y parece ser atacada por una extraña entidad en el más allá, momento en el que la resucitan. Tres semanas después, logra regresar al departamento, siendo recibida por la vieja loca del edificio. Y en efecto, parece que ella siente algo extraño al ver su habitación en su fiesta de bienvenida. El padre tiene buenas intenciones para cuidarla, pero no le sale del todo bien cuando le ofrece aperitivos siendo que ella es vegetariana, con él nunca enterándose. Por la noche comienza a escuchar sonidos y después la campana que le dio su padre, algo está en su habitación. En contraparte, Feliz en su casa siente una perturbación en la fuerza relacionándola con Queen. Esta misma, al escuchar ruidos en las paredes del vecino, le habla al chico que obviamente está enamorado de ella, Héctor, pero se entera rápidamente de que este no está en su casa, dándonos el primer susto de esta película que, en realidad, es bastante sorpresivo, con esta mano saliendo del techo para tocarla, con este comenzando a romperse, motivo por el que el padre revisa el departamento de arriba comprobando que nadie vive allí, pero aún así encuentra huellas extrañas de pies descalzos. ¿Quién las dejó en el lugar? Cue en relación a este evento con su visita a Elise contándole a su padre sobre su deseo de hablar con la madre, comenzando una pelea que termina con esta frase cuando ella le dice que trata de ignorar que la mujer existió. Tras el presentimiento, la psíquica trata de contactar con la madre de la chica, pero en su lugar la misma criatura que dejó las huellas extrañas se manifiesta en el lugar conduciéndola a su cuarto de lecturas, anteriormente cerrado con llave, asustándola debajo, y su voluntad de ayudar se ve disminuida. Esta entidad vuelve a acosar a la chica cuando incluso su amiga puede verlo por videollamada. ¿Cómo si está en la cama? Ni idea. Se acerca a ella, la asusta y la arroja por los aires, dejándola en defensa, oscureciendo la habitación y cerrando la puerta. El padre oye los gritos y va en su ayuda, pero ella ahora tiene que usar un collarín, explicándole que algo arrojo de la cama. La más inteligente de su casa, ¿eh? Por cierto, esta misma noche, la vieja loca del edificio murió. De alguna forma, Quinn se encuentra después en los pasillos junto a esta cosa que comienza a moverla llevándola al departamento arriba del suyo, donde ve lo que parece ser un espectro de ella misma, con su rostro deformado, sin manos y arrastrándose. Sus gritos despiertan al padre, quien va por ella al lugar y le señala las huellas de esta cosa que parece saltó por la ventana, pero que intenta llevarse consigo a la chica, logrando salvarla muy apenas, por lo que contacta con Elise para pedirle ayuda. Esta entendiendo el miedo del hombre por no querer perder a su hija, así como perdió a su esposa, le cuenta sobre su marido, que se quitó la vida hace un año, por lo que intentó contactarse con él en el lado oscuro del más allá, encontrando una mujer que la siguió y cada vez que ella usa sus habilidades, esta intentaba matarla. Aún con eso logra convencerla para que vaya a hablar con la hija sin necesidad de intervenir con sus habilidades. Allí le cuenta que el día que fue a verla pudo percatarse de un hombre que no podía respirar detrás de la chica, así que rompiendo sus principios decide contactar con esta entidad entrando al más allá, y en su camino termina llegando a la casa de los Lambert donde se encuentra con Parker en su traje de novia que intenta asesinarla en el mismo sitio donde lo hará tiempo después, así que se asusta y deja la casa. Es entonces cuando el hermano menor Alex, a quien habíamos visto le gustaba ver un show paranormal, recomienda contactar con un par de investigadores. ¿Y quiénes son? Nada más y nada menos que Tocker y Specs, teniendo el primero un extraño peinado. Este par sigue siendo una especie de alivio cómico donde cada uno habla en sus propios términos sobre lo que hacen, colocando una cámara de visión nocturna y una grabadora de sonidos para registrar lo que sucede esa noche. Debido al susto, Pellis tiene una reunión con Carl donde con las fotografías de Josh reconoce a la mujer que la está acosando, recordándole al hombre que es mucho más que su don, que el trabajo que escogieron es peligroso y que hacen lo que pueden para ayudar a la gente usando de ejemplo a los Lambert y como ahora Josh incluso tiene familia tras su ayuda. De regreso con este par, Queen se levanta de la cama de alguna forma moviéndose por el pasillo y los tres van a revisar encontrando solo la cámara en el clóset, pero no a la chica que está detrás de Tocker a quien derriba de una patada, siguiendo con el padre y terminando con Spex. Después rompe su yeso y se deshace del collar para caminar mientras sus huesos truenan. Lo que está dentro de ella intenta matarla e incluso podemos ver uno de sus ojos en la garganta. Apenas logrando contenerla y aunque el padre los corre por no poder ayudarlos, Pellis aparece para salvar el día, pidiéndoles que se queden. Ella cuenta que esta entidad solía vivir en este edificio y que ahora se alimenta de la fuerza vital de Queen, no para poseerla ya que le gusta vivir en la oscuridad, sino para reunir más almas con él, contando ya con la mitad del alma de la chica producto del accidente, por lo que deben recuperar esa mitad antes de que sea demasiado tarde. Con el nuevo equipo formado, ella irá al más allá dándole el nombre por primera vez cronológicamente. Allí es guiada por una de las víctimas a donde está esta entidad escuchando su respiración siendo atacada por la novia de negro, pero utilizando su fuerza vital para repelerla. En esta habitación se encuentra con su exesposo muerto quien la sintió en este lugar, bastante conveniente si me lo preguntas. Siendo esto obviamente un engaño de la entidad del que esta se percata, surgiendo de la oscuridad con su aspecto aterrador, enfermo y apoyándose de su respirador, pero poseyendo la mitad del alma de Queen. Aprovechando que está viva y es más fuerte, logra recuperar el fragmento del alma de la chica y llevarlo a su departamento, pero esta cosa no se rendirá tan fácil. Por cierto, me encanta esta forma que usa para mandarlo a la mierda rompiendo el piso de un zapateado. Ella logra regresar a su cuerpo, pero Queen no lo consigue y comienza a morir. ¿Por qué Elise no regresa? Y el espíritu de la vieja loca se comunica con la anciana para decirle que vea su diario encontrando una carta de su madre muerta, invocándola para que ayude a su hija para volver a su cuerpo. Con su alma ya completa, Pesta logra vencer esta entidad arrancándole su respirador y volviendo a su cuerpo. Ya reunidos, le permite tener contacto con el espíritu de la madre, quien sí estaba viéndole el día de su audición y que siempre estará junto con ellos, aunque no la vean, brindando un momento genuinamente emocional ya que esto es lo que inició la historia en primer lugar. Cerramos entonces con este trío dejando el edificio y comenzando a trabajar juntos, dejando la pauta para el cambio de vestimentas que tendrán para las siguientes entregas. Aunque claro, Pesta todavía no termina. Ya en casa, Elise encuentra el suéter de Jack, su esposo, acomodado en su cama, lo que parece ser una señal de que este se comunicó. Su perro comienza a ladrarle un rostro en la oscuridad y el demonio de la cara roja aparece detrás de ella terminando así con esta cinta, dando un jumpscare final para algo gratuito. La verdad. Insidious Chapter 3, pese a no continuar el final de la segunda película al decidir ser una precuela, está bien. Y aunque pierde algo de identidad visual por el cambio de director que además tiene su debut aquí, se mantiene lo suficientemente de esto como para no perderse completamente y el cambio de tono que tiene en realidad no es tan evidente, aunque sí, este está presente. Y aún así logrando uno bastante sobrio durante casi toda la película, expandiendo incluso más el concepto del más allá para que podamos entenderlo un poco más, agregando más entidades con distintos objetivos para con los seres que aún están vivos. Hablemos un poco de la historia. Esta, como toda obra narrativa, establece los conflictos a tratar y superar en los primeros minutos, con Quinn, protagonista y víctima de esta ocasión. Teniendo el anhelo de contactar con su madre fallecida hace tiempo, quien parece le ha dado señales de que también intenta decirle algo. Es allí donde mediante una conexión que encuentra a Elise, visitándola, quien tal y como es presentada aquí, nos deja ver una posición muy diferente de lo que habíamos visto en la primera y segunda entrega. Con una mujer más retraída y negándose a ayudar por esta misma postura temerosa, y aún con ello, tras saber algo del contexto de la chica, decide ofrecerle algo de guía, incluso sin cobrar, lo que delata que, aún con miedo, la mujer tiene una postura bondadosa con los otros y una necesidad de ofrecer su auxilio bastante marcada, la cual se ve frenada cuando logra ver a la entidad que está con la chica, que no augura nada bueno. Con esto ya se nos permite saber varias cosas que se contarán a lo largo de esta historia. Primero, que Queen está desesperada por contactar con su madre y que en este deseo ha establecido contacto con algo sin saber si es realmente ella. Segundo, Elise tiene un miedo ante las entidades más oscuras y finalmente, que incluso con ello, esta tiene, como dije, la necesidad de ayudar a otros mediante sus habilidades. Relacionado a lo primero, si bien la muerte de un ser querido es algo que por sí mismo ya motiva las acciones de Queen y su acercamiento con planos de los no vivos, el propio contexto familiar es un refuerzo para este anhelo de contacto, donde si bien no es que las cosas estén terriblemente mal, el padre es un tanto ausente por la evidente necesidad de tener que trabajar para mantener a dos hijos, teniendo que encargarle más responsabilidades a la hija al ser la mayor y a punto de entrar a la universidad, quien también tiene sus propios anhelos, como lo son entrar a una escuela de teatro, pero no encontrando mucho apoyo en su padre, quien esté en la posición ya descrita, ni en su hermano que, como adolescente que es, parece estar en su propio mundo, inmerso en la investigación paranormal efectuada por un par de sujetos que tal y como lo dice el padre en algún punto, parecen ser un par de payasos. Sin embargo, Wannel en este planteamiento familiar no es tonto, sabe que se necesitan de ciertos matices para que estos personajes, sin llegar a ser del todo complejos, sí tengan elementos que nos permitan hacer creíbles sus comportamientos. Por ejemplo, el padre justifica cierto distanciamiento con su hija al esta parecerse tanto a su madre, denotando que también sigue afrontando la muerte de la mujer. Además, se nos deja claro que no es una mala persona, preocupándose por su hija, aunque el hijo queda un tanto olvidado aquí, pero este no es mostrado como una víctima en realidad, de hecho, ni siquiera se involucra en el momento emocional del final, XD, a tal punto que es capaz de dejar de lado sus prejuicios y pensamientos sobre lo paranormal en pos de que su congénere presente una mejoría en su estado anímico, llegando a tal extremo que incluso deja que Toker y Spex lleguen a su casa con la esperanza de que estos puedan ayudar. Esto no parando allí, ya que también parece ser un sujeto dispuesto a oír los problemas de los demás, de Liz o del vecino cuya esposa loca murió. Y aunque esto último es un tanto innecesario, como dije, sirve para hacer más verosímil su involucramiento con lo paranormal pese a su no creencia o directamente rechazo con ello. Eso y lograr que la resolución de ambos personajes sea genuinamente emotiva, aunque claro, esto ignora al hermano como ya mencioné. También hay que decir que si esta película no tuviese una entidad paranormal a la que enfrentar, no podría ser parte del universo de Insidious, por lo que en esta ocasión tenemos a un enemigo que, similar a los anteriores, pero sobre todo a Parker Crane, se trata de un sujeto que estuvo vivo un tiempo y que ahora se dedica a conseguir almas para su zona del más allá, no deseando poseer a nadie y aunque no nos cuentan su historia con detalles, siendo algo más parecido en eso al demonio de cara roja, si nos dan algunos indicios suficientes para saber que es alguien que en vida tenía problemas de salud bastante graves que lo llevaron a terminar con su existencia. Esto demostrado con sus huellas apuntando a la ventana e incluso mostrándonos su cuerpo en el suelo. La forma que tiene de involucrarse con Queen fue por una serie de eventos desafortunados. Primero, por esta vivir justo debajo del que era el departamento de esta entidad y segundo, por la necesidad del personaje de contactar con su madre, relacionándose con esta cosa en su lugar quien la acosa y acompaña sin que lo sepa, solo apareciendo antes de su audición y segundos previos a ser atropellada, distrayéndola de poder evitar este evento, mismo que resulta ser bastante impactante para el espectador al suceder sin previo aviso y estar bastante bien filmado, sintiéndose el impacto del momento enseñándonos que pese a su supervivencia, esta murió al menos durante un tiempo, explicando así la fragmentación de su alma razón por la que esta entidad sigue detrás de ella. Es allí que explicamos la aparición de Liz quien previamente había sido contactada por la chica, presintiendo después el peligro en el que está al ya haber visto esta entidad en la joven, pero teniendo un conflicto y es que tiene un miedo bastante pronunciado a ingresar a estos lugares tan oscuros. ¿Por qué? Bueno, esto nos lo explican con la muerte autoinfringida de su esposo, a quien al igual que Quinn con su madre intentó contactar en la zona oscura de esta dimensión, llamando la atención de una mujer a quien previamente ya había enfrentado al ayudar a Josh y que amenaza su vida. En este aspecto el conflicto emocional de Liz extrañando a su esposo está bien representado, siendo motivo. Retomando el miedo que le representa el involucrarse en estas prácticas, este es justificado de forma más evidente cuando Parker intenta atacarla en lo que cronológicamente será incluso una predicción de cómo ella morirá por esta entidad años después, en ese mismo lugar en la vida real. Un miedo tangible ante esta posibilidad de morir que solo puede vencer por la forma de ser suya de ayudar a los demás que se ve reforzada con la conversación que tiene con Carl, quien le da una explicación a la entidad que la acosa y le permite comprender de forma más clara que la labor que hacen ayuda a las personas que solo tienen una oportunidad con gente como ellos, que saben y entienden lo que están pasando. Solo así es que ella decide volver para ayudar y enfrentarse a estas cosas de nuevo, no siendo fácil pues estas entidades son manipuladoras, viendo esto cuando toma la forma de su esposo para intentar llevarle a esta zona oscura para siempre, evidentemente no creyéndole y enfrentándose no solo a este villano de turno, sino también a la anciana de negro a quien incluso vence por esta ocasión, culminando de forma satisfactoria este conflicto y permitiendo la integración de dos nuevos ayudantes en su labor humanitaria, Tucker y Specs. Y estos dos, contrario a lo que recordaba, no son tan flanderizados todavía con respecto a su rol cómico que existe para hace dos entregas, teniendo aquí su introducción cronológica para estas historias aportando lo que siempre han hecho, es decir, confirmar la existencia de estas entidades y sirviendo de apoyo en la vida real, ganándose aquí su valía para futuras aventuras con la psíquica. Desgraciadamente, no todo es perfección en el planteamiento y desarrollo de esta nueva vieja aventura, ya que comete cosas extrañas como darle importancia a un personaje que realmente no la tiene, como lo es la anciana loca del edificio, quien le da un indicio a Liz para resolver la situación, siendo que este personaje no había sido de ayuda previamente al estar tan desconectada de la realidad, y aunque sabía de la existencia de la entidad que usa un respirador, eso estaba loca, y tampoco es un personaje que tenga importancia para esta familia. En ese caso, habría tenido más sentido que la madre de Quinn hubiese sido la que dijera este detalle, que de hecho, ella incluso se manifiesta y la ayuda a vencer a esta cosa. Otra situación que no parece tener mucho sentido es que Liz no regrese a la dimensión oscura para ayudar a Quinn y alejar a este villano, siendo que estaba en el mismo cuarto en el que estaban, solo que en la otra dimensión. Recurriendo a la ayuda de la madre para tener este encuentro emocional que no deja de ser conveniente al tener la psíquica la posibilidad de ayudar fácilmente en esta situación. Repitiendo lo que pasaba en la primera cinta, palestra no ayudar en este mundo oscuro a Josh cuando es la que tenía más experiencia. Dejando esto de lado, la conclusión de esta historia funciona. Resuelve los conflictos de esta familia, pilos de Liz, dando un reencuentro emocional y además entregando un mensaje que si bien es cliché, no deja de ser lindo con respecto a la perspectiva que se tiene de perder a un familiar y el acompañamiento que este puede tener con sus seres queridos aún vivos. Siendo lo que arruina un poco el final, el jumpscare con el demonio de cara roja, que sí, es un indicio de lo que vivirá la mujer más adelante, pero sin que esto tenga una razón real de justificar su presencia, pues ahora mismo, ella ni siquiera está enterada de la situación. Es más, ni siquiera se ha presentado. Dando por resultado una conexión superficial con las anteriores dos películas, que tampoco llega a nada, porque este enfrentamiento ocurrirá años después y la secuela ni siquiera retomará este último susto, tratando de otra cosa, sucediendo algo parecido con el final de la segunda entrega, pero peor, ya que si se deseaba dar una conexión más tangible con los eventos del futuro, bueno, para esto ya tuvimos a Parker, siendo que allí funciona mejor y se relaciona directamente con el futuro de Liz. Para ir cerrando, Insidious Chapter 3 sí logra hacer una entrega decente y aunque se nota la partida de Wan en cosas evidentes como lo es el aspecto visual y la forma de estructurar los jumpscares siendo aquí más directos, esto termina funcionando, pal ser una presentación de las amenazas sin tanta expectación. Por lo tanto, más directa y en ocasiones no siempre tan predecible sobre la ubicación de por ejemplo, el villano que acosa a Queen, aunque claro, a veces esto sí lo es. Y este mismo, en diseño, es bastante aterrador, teniendo un aspecto enfermizo y sucio, siendo una lástima que en su enfrentamiento final se haya perdido algo de su imponencia. Aparte de este terror más convencional, tenemos otros momentos que son incómodos como lo son cuando Queen rompe sus yesos bajo la influencia de esta criatura y camina con sus piernas rotas mientras estas truenan. También la expansión del más allá es agradecible, agregando ahora una dimensión de luz y otra de oscuridad de forma más directa, lo que explica la clase de cosas que hemos visto venir de este sitio y que dentro del mismo, hay criaturas que tienen otras metas además de poseer cuerpos vivos. Como dije, una tercera parte que funciona decentemente para quienes se quedaron con ganas de explorar más sobre este universo planteado en ya dos películas previas. Y ante su buen recibimiento de parte del público, una cuarta cinta comenzó a desarrollarse tiempo después, y la cual veremos la siguiente semana. Si el video te ha gustado, por favor no te olvides de compartirlo con tus amigos y suscribirte que subo videos cada semana sin falta. Sin más, yo me despido, soy DioFuan y nos vemos en el próximo video. Y si quieres ayudar de otra forma, ya puedes dejar tus super gracias. Esto me motivaría bastante.